¿Qué es la revolución ciudadana? ¿Qué es la revolución ciudadana? Y a través de esta empresa es que se han realizado una serie de pagos, una serie de compras en favor del mismo presidente Moreno y una serie de pagos inclusive de apartamentos en el Mediterráneo. Ahí se puede poner en evidencia que existe una aparente red de corrupción en torno al círculo cercano del presidente Moreno como es el círculo familiar. Es por eso que el día de hoy la bancada de principios de la revolución ciudadana está planteando a través de un oficio que vamos a ingresar el día de hoy en este momento a la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Un oficio en el cual solicitamos en amparo de lo que establece el 125 y 126 de la ley de la función legislativa. La posibilidad de suspender el receso legislativo y que se convoque de manera inmediata a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Para que se pueda conformar una comisión multipartidista que pueda hacer un ejercicio de fiscalización en torno a estas denuncias y que pueda llegar a la punta del ovillo de todo este enredo. Lo que significa una red de paraísos fiscales, de empresas que se encuentran en paraísos fiscales y que pueda develar lo que está detrás, lo que está detrás de todos estos actos aparentemente de corrupción por parte del círculo cercano al presidente Moreno. También hacemos un llamado y un exhorto, un llamado firme, un exhorto firme a las autoridades que tienen que ver con el ámbito judicial, a la Fiscalía General del Estado, para que pueda llevar adelante todas las investigaciones que tienen que ver con todo este entramado que está detrás del presidente Moreno. También hacemos un llamado a la Contraloría General del Estado para que pueda generar los exámenes pertinentes en torno a estas investigaciones, a la UAFE, para que pueda ver cómo se han movilizado los recursos y los activos a través de los diferentes círculos cercanos que están en torno a esta denuncia. Y por supuesto, acudiremos también a instituciones, a instancias internacionales para poder presentar las denuncias correspondientes en este caso, en este tema. Es muy grave lo que estamos viviendo y lo que está pasando en el Ecuador. Cuando se hablaba de ese combate a la corrupción, resulta que la corrupción ha estado en el círculo cercano del propio presidente Moreno. Por lo tanto, es necesario que la Asamblea Nacional pueda sesionar lo más pronto posible una convocatoria, una sesión extraordinaria, y ojalá se puedan sumar las otras fuerzas políticas, las otras bancadas, para poder apoyar e impulsar este pedido, y que se conforme lo más pronto posible esta comisión. Como bancada de la Revolución Ciudadana vamos a estar vigilantes y nuestra posición firme para que se llegue hasta las últimas instancias y que se pueda investigar todo lo que tenga que ver y que derive en ese círculo cercano al presidente Moreno, que se ha denunciado a través de los medios de comunicación y los diferentes portales de noticias que recogen un proceso de investigación. Adicional, estaremos oportunamente presentando una denuncia en la Fiscalía General del Estado y aportando con todos los elementos que tengan que ver con este caso. Muchas gracias. Asambleísta, ¿ustedes confían en las instituciones públicas? Luego de esta evidencia de documentación y demás, ¿no era momento ya como para que al menos la Contraloría, la Fiscalía o la UAFE, como usted dice, se pronuncien ya al respecto? Fíjese usted, esto es lo que estamos demandando. Celeridad, así como han actuado en otros casos con una celeridad impresionante, queremos verle ahora sí a una fiscal que actúe en este tema de manera inmediata. Queremos verle a un Contralor que inicie de manera inmediata los exámenes con respecto a todos los elementos que caben dentro de estas denuncias que están expuestas en el ámbito mediático y comunicacional. Aquí les queremos ver a las diferentes autoridades de las diferentes funciones del Estado realizando su papel y su combate contra la corrupción, pero la corrupción que está dentro del círculo cercano del presidente Moreno. ¿Y por qué a través de una comisión legisladora? ¿Qué cuestionamientos respecto del trabajo de los resultados de las comisiones? ¿Por qué no directamente? Bueno, nosotros creemos que es necesario la participación de las diferentes fuerzas políticas en una comisión especial, así como se crean comisiones especiales para otros temas con cierto direccionamiento político. Bueno, pues aquí queremos ver la voluntad de todas las fuerzas políticas en un hecho cierto, la posibilidad de ejercer nuestro derecho de fiscalización, pero sobre todo un ejercicio pleno en el cual se puedan ventilar todas estas denuncias que se han dado y que son de conocimiento público. Bajo la lógica jurídica, el presidente Moreno sí fue testigo, me imagino, perdón, si fue vicepresidente del presidente Correa, ¿por qué no denunció? Si no denunció a tiempo pasa a ser cómplice y encubridor. Es muy grave. No se olviden que dentro de los elementos que se dan, sobre todo en el portal Noticias en Línea, se evidencia la constitución de empresas cuando él era vicepresidente de la República a través de su hermano, nada más y nada menos que de su hermano, el señor Edwin Moreno Garcés. Es muy grave lo que estamos mirando a través de la información que se ha ventilado en los diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, lo que cabe es una actuación firme de los diferentes legisladores en este tema y, por supuesto, nosotros iremos hasta las últimas consecuencias. Si es necesario realizar una serie de viajes, inclusive a Panamá, para poder recabar información, nosotros estamos dispuestos y lo haremos, por supuesto. Asambleísta Solís, una consulta. Es una movilidad, Asambleísta Solís. Las autoridades del gobierno señalan que nada tiene que ver el presidente de la República como tal. Es verdad, su hermano, el círculo cercano, tiene ese problema, pero él no está involucrado en absolutamente nada. Eso lo tienen que determinar las autoridades de justicia. Por ello mismo, y en aras de la transparencia... ¿Por qué ponen acá al centro, por favor? Un poquito más, perdonen la... Señalo que eso lo tienen que esclarecer las autoridades de justicia. Aquí hay una denuncia sumamente grave que incluso lleva las iniciales de los nombres de las hijas del presidente Moreno, como se ha señalado, y muestra una trama familiar. Pero quien tiene que determinar es la justicia y, por ello, como bancada de la Revolución Ciudadana, lo que pedimos es abrir la investigación, también la rendición de cuentas del presidente aquí a la Asamblea Nacional y que sin miramientos y con toda la transparencia del caso, se investigue este caso. Aquí le pregunto a usted, tenemos un vicepresidente preso donde no hay pruebas para él y se ha señalado pruebas que supuestamente implicarían a sus familiares. Entonces, han habido una serie de argumentos en esa dirección que tendrán que analizarse también en este caso. Por ello, nosotros, y quiero darle la palabra a nuestro compañero Ronnie Alga, estaremos haciendo también las denuncias en la Fiscalía al tiempo que sumamos nuestra voz, que no es una voz solo de nuestra bancada, sino de otras bancadas, para que se suspenda el receso legislativo y podamos tratar este caso tan grave que involucra a la primera autoridad del país. Buenos días a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por su cobertura. Pero realmente es sorprendente cómo ciertos medios de comunicación están queriendo ocultar la información, lo que se podría percibir como hasta posible vinculación a la colusión. En ese sentido, es el momento histórico para que la libre prensa independiente se pueda expresar. En ese sentido, aparte de lo que han comentado mis compañeros legisladores, yo como joven legislador he recibido en mi despacho información nueva sobre lo que tiene que ver la vinculación de los familiares, del entorno familiar y el entorno económico del presidente Lenín Moreno con la serie de irregularidades cometidas por la empresa Sinoidro. En ese sentido, sí me gustaría irlas haciendo partícipes, porque toda esta información, además de la que ya circula en medios de comunicación y en redes digitales, va a ser presentada formalmente a través de una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado. Dentro de esta información que he recibido, consta un email, el que envía el señor Javier Macías a la señorita Beatriz, secretaria de Sinoidro, en el cual les leo textualmente, Querida Beatriz, gracias por su carta. Lenín pidió que ustedes colaboraran con el plan de casas que él quiere regalar y no ha recibido respuestas de ustedes. Él aspira que su colaboración debería ser alrededor de 200 mil dólares. Sí, 200 mil dólares, nada más y nada menos. Adicional, están atrasados a los pagos desde el mes de agosto y para él no han cumplido con el acuerdo firmado. No sabemos a qué acuerdo se refiere en este email, pero sería bueno que el presidente Moreno lo explique en su momento. Sigo la lectura del email. Por el momento veo difícil concentrar una reunión. Si tienen algún ofrecimiento, en concreto se podría hacer una reunión en Suiza la próxima semana. Yo estaré en dicha fecha. Saludos, Javier. Esto tiene fecha del 17 de mayo del 2016. Y contestan, el 18 de mayo del 2016, estimado señor Javier, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha dado a Sinoidro. Y en cuanto al tema del plan vivienda para los discapacitados, podemos analizar nuestro apoyo dentro del alcance de nuestra capacidad económica. Además de eso, unos chats que son de conocimiento público que fueron publicados por la red social Noticias G.C., Últimas Noticias G.C., en el cual consta la conversación que justamente trata sobre este tema. En el cual menciona, en el chat, en ese entonces, presidente, vicepresidente Lenín Moreno, que Sidroído y Sinoidro debe dar en efectivo, que no sean sinvergüenzas. Así de descarado era el asunto de recibir este tipo de valores. Otro tema importante que me ha llegado es una factura en el cual se detalla la compra de una vajilla. Aquí está la factura. En el almacén Su Casa, del Centro Comercial del Jardín, una vajilla de no más y no menos de 3.214 dólares. Esta vajilla es comprada a nombre de la señora Patricia Patiño. Pero esto desprende de un email en el cual le contestan a la señora Rocío de Moreno que le van a comprar la vajilla. O sea, no solamente estamos hablando aquí del departamento de Alicante, en el Mediterráneo, si no estamos hablando de los muebles que también le compraron para el departamento, ahora la vajilla y posiblemente hasta el papel higiénico que le han comprado. En este email, en la factura, le dicen, estimada señora Rocío, de acuerdo a lo ofrecido ayer, le estoy enviando copia de la factura de su casa, atentamente Rosario, de la empresa Recosa. Y contestan, bueno, la señora Rosario le pone, estimada señora Rocío, le vuelvo a hacer una insistencia, lamentablemente aún no tenemos la factura de compra hecha en su casa, en el Centro Comercial del Jardín, ya que la señora Patricia aún no nos ha entregado esa factura. Ella ofrece enviar el día de mañana, ya que se encuentra en el aeropuerto embarcándole al señor Patiño. Atentamente, Rosario. ¿Qué demuestra esto, San Moreno? Pues en estos elementos se está demostrando claramente cómo el entorno familiar y económico alrededor del presidente Moreno, en ese tiempo vicepresidente de la República, ha recibido presuntamente colaboraciones y pagos por parte de todas las empresas vinculadas al caso Sinoidro. Y en ese sentido, también la persona que vende el departamento, que es el mejor amigo del señor Lenín Moreno en España, el señor Emilio Torres Copado procedió a bloquear los tweets que él había publicado. La puso privada a la cuenta. Pero me tomé la molestia en los días anteriores de tomarle fotografía a todas las cuentas de tweets que él había citado, donde se ve claramente que eran tan amigos que retuiteaba todo lo del señor presidente, lo de las cuentas de la... Y esto voy a subir a mis redes sociales, ya que no consta en las redes sociales el señor Emilio Torres. Aquí están, donde cita a Lenín Moreno, donde cita la presidencia de la República. Es decir, se demuestra claramente cómo ha habido ese vínculo y esa afinidad. Todos estos elementos, más el resto de información que consta en los medios de comunicación, en redes sociales, y otros elementos más que han llegado a mi despacho van a ser presentados formalmente ante la Fiscalía General del Estado y esperemos que la primera acción de la Comisión Internacional contra la Corrupción sea de velar las responsabilidades que hay en este caso. No podemos tener mandantes que sean vinculados con este tipo de negociaciones. Como ejemplo, el vicepresidente de Uruguay por 500 dólares mal habido dio un paso al costado. Aquí estamos hablando de muebles, departamentos, y una vajilla de 3.200 dólares. Señores ecuatorianos, no nos dejemos engañar. Cada vez el dedo de la corrupción apunta más hacia el señor Lenín Moreno. ¿Cuándo van a presentar esto, Fiscalía? En los próximos minutos. Ustedes, para la revocatoria, requieren de 900.000 firmas y han iniciado el proceso, dicen. ¿Cómo está ese proceso? El proceso de revocatoria de mandato es una actividad iniciada por los compañeros migrantes. Ellos están liderando esta actividad y nosotros como ciudadanos obviamente nos estamos sumando. Muchas gracias.